Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que seguramente le va a ayudar en el futuro cuando usted esté de viaje o produciendo sobre la magia. Para eso invitamos a Rafa. Rafa, preséntate y cuéntanos qué haces en Belkin. Hola Felipe, muchas gracias, buenas tardes amigos de TechCetera. Yo soy el representante de Belkin para Norte de Latinoamérica y nada, un placer estar aquí nuevamente Felipe, como de costumbre con tu grupo de amigos para presentarles en este caso el tema de las baterías y cómo elegir una batería ideal. Genial, bueno y cuéntanos qué se debe tener en cuenta Rafa. Bueno, a ver Felipe, cuando nosotros vamos a comprar una batería normalmente nos encontramos con una oferta bastante amplia de lo que podemos encontrar en los diferentes puntos, en centros comerciales, en las tiendas de los grandes supermercados, en las tiendas especializadas de tecnología. Y a veces nos perdemos un poco entre presentaciones, colores, modelos, puertos que llegan a tener las baterías y nos perdemos un poco como usuarios al momento de elegir la que sería ideal para nuestro uso. Hay que tener varios factores en cuenta. Uno de ellos es que cada año estamos viendo que tenemos nuevos teléfonos, nuevos modelos que nos presentan los diferentes fabricantes del mercado. Entonces hay que tener en cuenta las capacidades de carga del teléfono que tenemos nosotros actualmente o si nos vamos a comprar un teléfono, lo vamos a renovar en el año en que estamos, pues igual tener en cuenta también las características de consumo, sobre todo de los equipos. Rafa, aquí te quería preguntar algo, ¿cierto? Porque es que siempre que nos dicen, digamos yo tengo el iPhone y quiero comprarle una batería, ¿cualquiera me funciona? Yo no creo, ¿cierto? En términos prácticos, no cualquiera porque tendríamos que tener en cuenta lo que son las alimentaciones de los puertos y también un poco nuestras necesidades y nuestro estilo de vida. Cuando digo estilo de vida, cuando digo estilo de vida, me refiero a si la voy a utilizar principalmente trabajando o haciendo deporte o viajando o en todos estos escenarios. Entonces hay como ciertas características especiales que tenemos que buscar para poder enfocarnos en la solución que mejor nos ajustaría. Aquí ya he comentado un poquito de los diferentes modelos que nos ofrecen los fabricantes. Y en el momento de hacer la compra tenemos que tener en cuenta sobre todo la capacidad que tiene nuestro celular, digamos, enfocado en iPhone. Digamos, en el iPhone 13 teníamos el iPhone mini, que obviamente por su tamaño va a consumir menos que el 13 Pro Max. Obviamente al tener una pantalla más pequeña, el recurso de hardware, de equipo, de un teléfono más pequeño va a ser menor que uno que tiene una pantalla mucho más grande. Entonces, normalmente dentro de las características que vamos a encontrar dentro de la web de nuestro modelo de teléfono, vamos a encontrar las características de consumo. Por ejemplo, para darte una idea, lo que es un iPhone 13, vuelvo a la anterior, un iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, un Samsung de los de última línea, van a estar más o menos sobre el consumo de los 3.000 mA. Eso, partamos de esa base para tenerlo como referencia para ver las características más adelante. Dentro de la capacidad vamos a encontrar las baterías que pueden decir 1.000 mA, o sea, casi no compramos de 1.000 mA, que eran estas baterías redonditas, cuadradas, cilíndricas. Como la de la imagen, como la de mi imagen, que ya es la vieja. Sí, sí, esas tenían 1.800 mA, tenían 700 mA, esto ya es muy poquito para lo que es el consumo real de lo que consumen los últimos dispositivos. Estamos hablando más o menos entre 2.000, 3.000, algunos 3.500 mA, esa sería la base que tomaríamos. Y normalmente las baterías vienen dadas en esa misma medida, vamos a encontrar de 3.000, de 5.000, de 10.000 y 20.000. Raramente vamos a encontrar consumos superiores a los 20.000, podemos encontrar baterías de 30.000 K, pero estas ya superan, digamos, las necesidades de lo que realmente nosotros como usuarios necesitamos. Y tal vez ya de 20.000 en adelante, ya el costo también de una batería puede ser ya muy elevado. Rafa, aquí recuerdo que tú tenías en el slide anterior algo que decía mito-realidad. Yo me acuerdo que cuando empezaron a salir, todo el mundo decía, no, fácil, me compro la más grande. ¿Ese sería el paso a seguir? No creo, ¿cierto? No, yo creo que mejor hacer como una compra más racional. Siempre queremos como tener tiempo de autonomía adicional, así nuestros dispositivos ya dure más de las 12 horas la batería. Siempre creemos como en este momento como dependemos tanto de los teléfonos para nuestro trabajo, para estar en contacto, si estamos viajando para estar en contacto con nuestra familia o para llamar un Uber, pues no queremos quedarnos, llegar a un aeropuerto y de pronto quedarnos sin batería y en la calle pues no tener como llamar un Uber. Es bien complicado, a mí en algún momento me pasó que tenía que llamar un Uber, lo llamé y ya en el momento en que ya estaba llegando, faltaban pocos minutos, se me acabó la batería. Entonces son esos momentos que ya parece que nos fuéramos a desesperar porque no tenemos nuestro dispositivo funcionando. Realmente dependemos, más que todo por la información y el contacto que tenemos que tener con nuestros amigos, familiares, gente de trabajo, pues se nos hace prioritario el tener siempre un tiempo de autonomía, que es el tiempo de funcionamiento, para poder estar respondiendo. Este mito de realidad, aquí hablamos pues que normalmente la gente cree que si su teléfono carga 3000 miliamperes o tiene 3000 miliamperes de potencia, entonces vamos a que una batería de 10.000 le va a dar tres cargas. Hay muchos factores que dependen y los factores dependen tanto de la batería como el tiempo de uso de la batería, también del teléfono. No carga lo mismo un teléfono que está recién sacado de su paquete o recién comprado a uno que ya tiene ya varios años de uso. Con el tiempo de uso de la batería tiene unas miniceldas, aquí vemos este dibujito así como en verde, podría representar las miniceldas que tiene la batería y esas se van desgastando con el tiempo. Entonces normalmente tú vas a ver que compras tu teléfono y recién compradito dura 18 horas la batería, pero después de unos años de uso ya no van a ser las mismas 18 horas de batería, ese tiempo se va reduciendo. Y lo vemos por ejemplo en teléfonos que ya tienen 5, 6, 7 años de uso, que ya el tiempo de la batería muchas veces la gente se queja porque no le dura ni siquiera 30 minutos el teléfono funcionando. Entonces, factor importante, el tiempo de uso de la batería del teléfono, pero también el tiempo de uso de la batería. Hay otros factores que también influyen, como la temperatura, quién iba a creer, pero digamos entre más tengamos un clima cálido, vamos a tener una mayor eficiencia de estos circuitos que componen la batería. A que si estamos en un clima frío, ahí se reduce digamos la eficiencia, el nivel de carga y también el tiempo digamos de funcionamiento de la batería. Pero muy importante, un factor a tener muy en cuenta es que ya tenemos los 3,000 de nuestro equipo y normalmente para calcular el tiempo de la batería, pues si tiene 10,000 no quiere decir necesariamente que le va a hacer 3 cargas a su teléfono. Normalmente, esta es una carga nominal que se ofrece a nivel que los fabricantes, los diferentes fabricantes ofrecen al mercado y lo que tenemos que hacer es multiplicar por un 70%, 75% en el caso Belkin, esa carga nominal que se ofrece para tener una carga realmente de la realidad de lo que realmente va a cargar. O sea que si tengo 10,000 y mi teléfono tiene 3,000, mi teléfono va a cargar aproximadamente dos cargas adicionales del teléfono y un poquitico como para una emergencia. O sea, dos cargas y unos audífonos, básicamente. Sí, porque ya somos usuarios de multidispositivos, es verdad. Entonces sí, muy bien dicho, puede ser traducido en eso la carga y pues muchas veces tenemos usuarios insatisfechos porque dicen, mi teléfono tiene tanto tiempo, tiene cuatro años de uso, yo compré la batería, la batería me prometió que me cargaba tres veces y media, pues de acuerdo a lo que teníamos, lo que veíamos anteriormente y no se están teniendo en cuenta todos esos factores. Entonces normalmente lo que hacemos es multiplicarlo por quitarle un 30% de la capacidad que aparece en la cajita o lo que ofrece el fabricante y ya ahí tenemos una real, digamos, carga y también tener en cuenta también la vida útil de la batería como la vida útil del teléfono. También la batería nueva carga más eficientemente y carga mucho más a su 100% de potencia que una que ya tiene ya varios añitos de uso. Por lo mismo, porque también la batería también tiene esta composición de celdas y nivel de vida útil. Cuando hablamos del diseño, bueno, no solo hablamos de los colores, sino que también vamos a ver que sea cómoda de llevar o dependiendo de donde yo la tenga, pues que sea fácil de utilizar. También si yo llevo una vida de una persona que hago trekking, hago deporte y quiero llevar mi batería, pues si la batería se me caiga, pues hay ciertas baterías con cierto material que también resisten los golpes. Vamos a ver también otras que tienen incluso hasta linterna, que me pueden servir para llevar a un camping, si voy a hacer, a estar en el aire libre, pues haciendo alguna actividad en el aire libre y necesito una linterna, pues ahí la tengo, o para el carro, por ejemplo, para en algún momento en la noche voy a utilizar la linterna para ver alguna de las llantas o algo así. Pues hay baterías que tienen esa función adicional, de tener una linterna también adicional. Entonces vamos a ver que dependiendo del uso que yo le voy a dar, pues depende también mucho del diseño. Hay diferentes... Rafa, una pregunta en la anterior. O sea, ustedes lanzaron un diseño que me parece fantástico. Y nos hemos hablado de un mito, que es este diseño que yo tengo atrás, en donde uno básicamente se la pone, se la pega básicamente por MagSafe al iPhone y empieza a cargar mientras yo lo busco. Pero hay un mito, o no sé si será una realidad, y es que si yo cargo mientras uso, se va a dañar el teléfono. ¿Eso es verdad? No, pues digamos que dentro del funcionamiento, que yo te puedo decir, no sería verdad. O sea, ¿qué está pasando en ese momento en la carga del teléfono? Pues digamos, se está activando todas estas celdas para tratar de llevar la transmisión de la potencia que tengo almacenada en la batería y la está recibiendo del teléfono. Es diferente a cuando el teléfono está directamente conectado a la pared y creo que en algún momento supimos de una china que estaba en la ducha y que tenía el teléfono conectado y realmente eso ocurrió. Y que recibió una descarga, pues obviamente cuando hay algún equipo, en el pasado traje para una compañía de electricidad. Y las descargas, si están conectados los equipos de mi casa y la red eléctrica recibe la sobrecarga de voltaje, esto se transmite para toda la red y para lo que esté uno conectado. O sea, si uno está en ese momento con la plancha en la mano, puede uno llegar también a afectarse por un tipo de evento de estos. La batería, digamos que es carga AC, es casi, es muy inofensiva, digamos. Y en este caso, este tipo de solución está hecha pues para que en la medida que yo esté utilizando el teléfono, lo pueda cargar al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En el pasado conocimos estos cases que eran como un poco tochudos, que tenían una batería adicional. Quitarlos del teléfono era un poco difícil, entonces teníamos que cargarlo incluso con la batería ya descargada porque era parte del case. Lo metíamos en el bolsillo, el bolsillo se nos recalentaba y esto sí era un poco más, digamos, incómodo de utilizar. Esta batería está hecha para que se pueda pegar o quitar porque también en muchas ocasiones nosotros, incluso los que trabajamos desde la casa, podemos llegar a tener una descarga, o sea, que se descargue la batería de nuestro teléfono. Y muchas veces la opción que tenemos más cerca es conectarlo a la pared, pero para conectarlo a la pared lo tengo que dejar el teléfono en un solo sitio y resulta que estoy haciendo llamadas, estoy trabajando, necesito llamar a alguien urgentemente. Pues lo ideal es que yo tenga una batería que la pueda utilizar, la pueda tener el teléfono cargando y al mismo tiempo yo pueda seguir hablando. Entonces, esta solución es muy portátil y lo que nos facilita es poder cargar el teléfono al mismo tiempo que estoy haciendo mis llamadas y haciendo mi manejo de información. Fantástico, o sea, era un mito, se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Y desde los cases que tenía la batería también se podía hacer, entonces igual ahí no vamos a tener inconveniente con esto. Vamos a ver también si soy viajero, que también qué características debo buscar o qué tipos de puertos tengo que utilizar, digamos, normalmente, y lo acabas de mencionar, que la carga extra te daría para tus audífonos. Sí, hoy en día tenemos el reloj inteligente, tenemos los audífonos, o de Belkin, mira, estos están bonitos también. Ajá. Entonces, y también, digamos, con esa batería magnética, los puedes poner sobre la batería y te cargan, porque la batería magnética utiliza es carga chi. Pero utilizamos, mira, tres dispositivos. Entonces, si uno viaja y uno necesita que los tres dispositivos estén funcionando para contestar llamadas, para hacer ejercicio, pues lo ideal es tener una batería que ofrezca diferentes puertos. Ya no somos usuarios de un solo teléfono, que antes teníamos un teléfono y ya está. Ahora tenemos que tener, digamos, la posibilidad y de cargar todos esos dispositivos al mismo tiempo. Otra de las necesidades es la carga rápida. Entonces, estaríamos hablando que también hay baterías que se ofrecen en el mercado, que ofrecen el Power Delivery de iPhone o el Quick Charge de Samsung. Y pues para las diferentes marcas también está con su carga rápida. También tendría yo que tener, digamos, disponibilidad. Si eso es lo que quiero de la batería, hay baterías que me ofrecen también carga rápida. Si quiero hablar de la carga de mi computador, que en mi computador también voy en un avión y me quedé sin carga, entonces quiero una batería que cargue también mi portátil, pues en este momento también lo podemos hacer a través de una batería, pero ahí ya, digamos, lo que buscaríamos más es una batería con carga rápida, puede ser, pero también con mayor potencia. Entonces, ahí ya le varía la potencia de la batería a 20,000 kilomiliamperes, que sería lo adecuado. O sea, al doble de lo que veníamos hablando. Hablábamos de la de 10, que nos podía dar dos carguitas y las del audífono, pero para un computador, sí, yo ya saltaría más para una de 20K para poder tener también disponibilidad de mi computador. Hablamos que ya todo lo estamos cargando, la mayoría de las cosas con tipo C. El computador ya es un elemento más que se carga con tipo C y todo se está cargando con corriente directa, que es la que obtengo de la batería y de los marranitos, de los transformadores que conectamos en la pared. De esos también tenemos la energía DC que necesitamos para conectar todos estos dispositivos. Hablamos también de la carga rápida y también vamos a hablar de otras características. Bueno, aquí te comentaba que si soy un usuario de excursiones, de hacer trekking, de que disfruto del aire libre y de pronto estoy en mitad de un bosque y no tengo batería, pues la idea es poder tener una y ojalá que se alimente también. Hay unas que tienen paneles solares y se alimentan, pues digamos, de energía solar y me permiten tener un tiempo de autonomía con la batería. O esta es la que te mencionaba, que tienen también una linterna y tienen el doble uso. Hay unas, también tenemos que mirar que la batería de alguna manera se comunique con nosotros y nos diga, estoy a la mitad de la carga, tengo la carga full, tengo la carga ya a punto de acabarse, porque también si se me acaba la carga y se me acaba la batería, pues ahí sí ya no me sigo nada a tener. Entonces, hay unas que miran, por ejemplo, esta aquí tiene un LED y nos va a indicar el nivel de carga que tiene la batería. Pero normalmente, digamos, en las baterías de Belkin, vamos a ver que tienen una línea de LEDs que se iluminan dependiendo del nivel de carga que tenga la batería. Entonces, si se ilumina toda la línea de LEDs que tengo dentro de la batería, pues tengo la carga completa. Si se ilumina solo la mitad, sé que tiene la mitad de la carga. Y lo mismo cuando se apaga, se está a punto de agotar, pues ya los LEDs cambian de luz verde y se pone la luz amarillita. Entonces, ahí ya sé que tengo que recargar nuevamente mi batería. Son puntos, digamos, claves en el momento de elegir una batería. Aquí, como yo soy de Belkin, les voy a mostrar un poquito, voy a cambiar la presentación, Felipe, y les voy a mostrar otra donde ya entrando en el portafolio y entrando en materia, les voy a mostrar las características rápidamente de la solución que tiene Belkin. Pero eso es básicamente lo que debemos buscar como usuarios y tener en cuenta esas características, pero muy ajustado a mi estilo de vida. Rafa, mientras la abres, una pregunta rápida. En la presentación anterior tenías voltios y amperios. Para mucha gente saber, por ejemplo, cuántos voltios y amperios me deberían interesar, ¿entre más mejor o cómo funciona eso? Ahí depende, son dos conceptos de energía bien distintos. Voltios, digamos, es como la medida que nosotros tenemos en cada uno de los países, digamos, América, Colombia, manejamos 110 voltios. En Sudamérica se manejan los 220 voltios. Esto, digamos, se traduce normalmente en lo que son conexiones eléctricas. Vamos a hablar que si es más, o sea, si tenemos más fases, van a ser eficientes. Perdón, de hecho, viendo tu presentación, me di cuenta que son vatios, vatios y amperios, porque la mayoría... Ajá, es. Sí, bueno, ahí estamos. Son varios conceptos. Bueno, aquí están los vatios, los vatios y vatios y amperes nos dan como las medidas de los estándares de lo que tienen, cómo tienen que funcionar mis equipos. Entonces, digamos, las baterías funcionan con kilomiliamperes. Entonces, esa es la medida que tomamos de 3.000 y 10.000. Aquí vemos que dice 7.5, de pronto dice 18 vatios, 15 vatios. Esto sí ya realmente me da una velocidad de potencia y me está indicando a qué nivel de velocidad voy a estar cargando mis equipos. Aquí para este ejemplo... ¿Está asociado a carga rápida? A carga rápida, al nivel de carga, a velocidad de carga. Entonces, digamos, anteriormente, los cargadorcitos que veíamos antes que trabajábamos con los iPhone, por tomar una referencia, de hace 5 años, venía el cubito, ese cargaba a 2.5 vatios. Entonces, así mismo la velocidad. Entonces, eso ha ido subiendo. iPhone ha saltado de 2.5 a 5 vatios, a 7.5 y en este momento, en lo que es la carga MagSafe, ya subió a 15 vatios. Normalmente, lo que es carga rápida, porque vamos a ver que nuestro teléfono se carga por dos... Hay dos puertas de carga dentro de nuestros teléfonos. Una, la de toda la vida que hemos conocido, que es el cable, sí, en el caso de iPhone, es Lightning. Y la otra es la wireless. Entonces, aquí vamos a manejar diferentes velocidades de carga. Entonces, lo que es aquí, pues digamos, si yo conecto un cargador normal, el teléfono va a cargar, pero se va a morar mucho más si conecto uno de 5 vatios. Y si conecto uno de 20 vatios, ya voy a empezar a utilizar lo que es el Power Delivery y a obtener el resultado de la carga en 30 minutos al 50% de la carga. Entonces, es una carga muy eficiente. Entonces, ¿para qué necesito? Ahí ya me meto en otro terreno, pero lo que es la carga rápida. Para carga rápida necesito el cargador de pared que tenga el puerto C, puerto USB-C en el cargador. Necesito un cable que conecte de C a Lightning y pues obviamente aquí el Lightning, ¿no? Cuando ya hablo de C a Lightning, el puerto tipo C tiene la capacidad de transmitir mayor potencia de energía. Entonces, hablamos que los puertos tipo C ya me van a dar la capacidad de poder transmitir yo los 20 vatios que necesito. Entonces, para tener la carga rápida. Acuérdense del otro puertito. El otro puertito es el magnético o wireless, dependiendo del teléfono y dependiendo de la solución que yo tenga al otro lado. Entonces, aquí vamos a manejar una máxima capacidad de 15 vatios. Normalmente, vas a encontrar en el mercado que hay soluciones magnéticas de 7.5. No, yo les digo a los usuarios no pasa nada. Normalmente uno utiliza este tipo de soluciones magnéticas o wireless. Entonces, la mayoría de la gente la tiene en su mesa de noche y pues normalmente uno pone el teléfono ahí y se duerme. Nadie pone alarma a las 2 de la mañana para quitar el teléfono del cargador. Entonces, digamos que ahí no es prioritario la urgencia del teléfono. Si es urgente para... Si yo soy un tipo de usuario viajero que tengo que dar respuesta a mis clientes, ya llego a un aeropuerto y tengo solo 20 minutos para cargar, pues sí me busco una batería tanto de carga rápida porque igual el tiempo que yo tengo que dar la respuesta mientras estoy empezando a cargar y ya se sube al avión y pierdo la señal, pues es tiempo muy valioso. Entonces, esos son factores que hay que tener en cuenta del estilo de vida de uno para poder buscar a sí mismo en los productos una respuesta adecuada. Oferta de baterías hay muchas, pero lo importante es saber cuáles son nuestras necesidades y tener en cuenta los tips que he dado para poder enfocarnos en una mejor solución. Aquí, por ejemplo, Belkin tiene estas básicas que son de 10,000 kilomilaperes, o sea, estas nos darían dos carguitas y algo más. Tienen dos puertos USB-A y un puerto USB-C, entonces aquí puedo cargar el Apple Watch, por ejemplo, aquí puedo cargar los Airpods y aquí puedo cargar mi iPhone. Aquí no tengo carga rápida, pues tengo una solución para poder cargar los tres dispositivos y es de un precio muy conveniente porque también depende de nuestro presupuesto. Yo puedo querer comprarme un Ferrari pero resulta que no tengo la plata para comprarme un Ferrari entonces tengo que ir a buscar una solución que me llene mis necesidades pero no tengo el presupuesto para comprarme algo más caro. Entonces, estas son como por una solución ideal para no gastar tanto y tener una solución completa para los tres dispositivos. Aquí vemos los LEDs, las que me van a indicar el 100, 75, 25, ya que la batería está a punto de descargarse. Y tenemos otro, esta de 10,000 también pero aquí ya tengo por ejemplo para cargar tres dispositivos igual como vemos en la imagen y adicionalmente pues tengo un puertito que ya tiene USB-C entonces ya tengo la posibilidad y aquí también uno tengo las posibilidades de cargarlo con USB-C o con micro USB. o sea, ahí tengo dos entradas dos salidas. Sí, ahí tenemos la posibilidad de cargar hasta cuatro o cargar los tres dispositivos y tener una, este de entrada. Ah, ok. Buenísimo. Este puede jugar como de entrada y este de entrada y salida. Entonces, muchas veces tengo un solo cargador entonces ese lo puedo poner a la batería y puedo poner los tres dispositivos a cargarlo. no solo el que la batería tenga un tiempo adicional sino utilizarla como una estación de puerto multicarga. ¿Qué más tengo por acá? Tengo una de 10K esta tiene carga rápida. El PD es lo que podemos traducir como Power Delivery y ya tengo carga rápida a través de este puerto USB-C y este puerto de aquí pues me puede servir tanto para alimentar a otro equipo. Este va a ser In and Out o sea que aquí puedo conectar la batería para que se cargue también rápido pero al mismo tiempo obtener la carga rápida de la misma y conectar otro dispositivo. Otra vez volvemos a lo mismo aquí tenemos 10.000 mAh que es cargar dos teléfonos unos Airpods o audífonos. Esta de 20K normalita también lo mismo tengo como alimentarla a través de puerto C y poder conectar dos dispositivos o poder conectar por ejemplo mi computador mi portátil. Entonces ahí tengo esta doble posibilidad. Y tengo aquí también lo que es 20K con carga rápida. Entonces tengo la posibilidad de alimentar o obtener la carga de este puerto a través del tipo C y conectar un dispositivo adicional por el puerto tipo A. Las que tú mencionabas las magnéticas que son de quitar y poner la facilidad es que lo puedo seguir utilizando en la medida que lo tengo ahí conectado. Este es de 2.5 estamos hablando que me da una carga completa para mi teléfono pero está la facilidad de poder de la portabilidad que es muy fácil de llevar la dejo de utilizar y la pongo en la mesa ahí también puedo utilizarla como una base de carga para poner sobre ella mis audífonos entonces me puedo beneficiar de esa manera. Y hablando de la Champions ¿no? Esta es la de la Champions. Esta es la de 5.000 el doble del anterior 5.000 veces que el tamaño es casi igual que el anterior pero vamos a tener dos cargas por ejemplo prácticamente dos cargas para nuestro teléfono y el estilo de vida viene otra vez nuevamente si soy un gamer y quiero estar jugando con mi teléfono entonces esta palanquita de acá o si viajo en un avión es muy conveniente lo puedo poner tanto como está aquí vertical como horizontal también es magnética y esta patica pues es muy conveniente porque ella me sirve para ponerlo como un stand y poder ver mis programas mis contenidos Netflix estar viendo pues digamos utilizando la batería y no tengo que estarla llevando sino ponerla sobre mesa y poderla ver la información que necesito y esta pues que ya es la misma función de la anterior de magnética pero de 10.000 miliamperes entonces esta es básicamente la oferta que tenemos en Belkin y pues ya el resto de la información pues para que los usuarios nuestros amigos de Techcetera pues sepan y se enfoquen un poco mejor y no se confundan con tanta oferta que hay en los diferentes puntos de venta de los productos genial Rafa mil y mil gracias realmente nos sacaste de todos esos mitos que habían alrededor porque generalmente uno va a la tienda y termina comprando la más grande y la más barata no hay de otra eso es cierto eso es cierto Felipe pero igual cualquier duda de cualquiera de tus usuarios pues estaremos ahí pendientes de resolverlas en caso tal que tengan alguna pregunta adicional claro que sí muchas gracias y que tengas buen día como siempre muchas gracias Felipe un gran abrazo chau 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 chau